Perdona que me ría vida mía Que bien te sienta al traje de tristeza Ya sabes cuánto dura la alegría Y dime qué sabor tiene la pena Tú sabes que lo bueno dura poco Tampoco que lo dulce sea ese amargo Que la locura no es cosa de loco Ya sabes cómo besan otros labios Ya viste amanecer en camas jenas Ya entiende cómo se sacia un deseo Sabes que en las noches hay muchas hienas Que hablan y prometen en arameo Perdona que me ría vida mía Tú sabes que pa conquistar la vida No hay nada como tus lágrimas de hierro Que con el tiempo cascarillean y socidan Pero siempre habrá un momento al igual que el ave fénix Resurja de tu ceniza Haciendo tantas mellas mía Para dañarme Si tu nuevo camino huele a rosa Y mi rosa al solo huele a camino Si sientes que cuando toca tu cuerpo Entre sus manos y mis manos existe seda y mucho espino Compárame como te acostumbraste A ver cómo se quieren tus amigos Compara su angustia con mi pena Tu egoísmo y mi tristeza Su destino y mi destino Espero que bien me sienta el traje de tristeza Ahí lo llevas Ahí lo llevas Esto debió pasarme algo más pronto Quizás estaba pa' mí esta gran putada Ahora dame pan y dime tonto Un tonto que soñaba e ilusionaste Un tonto que creía y malgastaste Un tonto que no amaste y maltrataste Un tonto más que tonto de remate Un deseo que esto te vaya bonito Que la felicidad sea en persona Aquí tiene un amigo que es su grito De un auxilio necesito de alguien que hoy Me abandona Perdona que me ríe vida mía Ya sabes que estoy pa' conquistar la vida No hay nada como tus lágrimas de hierro Que con el tiempo cascarillean y socilla Que bien te sienta el traje de tristeza Perdona que me ríe vida mía Ya sabes que pa' conquistar la vida No hay nada como tus lágrimas de hierro Que con el tiempo cascarillean y hasta socilla Que bien te sienta el traje de tristeza Que bien te sienta el traje de tristeza Que bien te sienta el traje de tristeza Pero que bien te sienta el traje de tristeza Pero que bien te sienta el traje de tristeza Pero que bien te sienta el traje de tristeza Gracias por ver el video.